Se da la partida de la segunda del programa que en el último lugar Dark Angel. Inmediatamente Popular Monster busca la punta. En el segundo lugar se ubica muy abierta Iris Luz. En el tercer puesto Black Moon. En el cuarto lugar lo viene haciendo Caledonia que sigue avanzando por el centro. Así recorren los primeros 300 metros Caledonia alcanza y domina. En el segundo lugar Popular Monster a cabeza Iris Luz. En el cuarto lugar mejorando Dark Angel. Luego han dejado a Black Moon. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros Caledonia por el centro Dark Angel que está mejorando y cerca Popular Monster. A un cuerpo por fuera Iris Luz. En los últimos 350 Caledonia por fuera y Dark Angel por dentro. En el tercer lugar Iris Luz, cuarta Popular Monster. En los últimos 150 Dark Angel por dentro va entrando a dominar por fuera el base Caledonia. En los últimos 50 Dark Angel primera. Primera, un cuerpo, segunda Caledonia. Primera Dark Angel y llegaron. Segunda Caledonia, tercera Popular Monster. Luego remata Iris Luz. A continuación Eddie Franz. Penúltima Black Moon. En el último lugar Board to Run. Gana la segunda del programa. El número 2 Dark Angel con la monta del jinete Uber Boca Negra.